La casa Tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo aquel verso lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado Terribles malvados Dejando una esperanza Que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso Robado al azar Tal vez escapó con tu prisa Tu limpia risa Tu cálida voz Tal vez escapó a tus ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar Como entonces La reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia Pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado Terribles malvados Dejando una esperanza Que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso Robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso Robado al azar